1, 2, 3, 4 Suenan mis manos, 1, 2, 3 Suenan mis manos, 1, 2, 3 Suenan mis manos, 1, 2, 3 Suenan al ritmo de esta canción Cla, cla, 1, 2, 3 Cla, cla, 1, 2, 3 Cla, cla, 1, 2, 3 Suenan al ritmo de esta canción Ya lo comenzamos con mi rojo 1, 2, 3, sus cartes Mi, lo, mi, sol Re, si, re, fa Mi, lo, mi, sol Re, mi, lo, mi, lo Mi, lo, mi, sol Re, si, re, fa Mi, lo, mi, sol Re, mi, lo Cantando Suenan mis manos, 1, 2, 3 Suenan mis manos, 1, 2, 3 Suenan mis manos, 1, 2, 3 Suenan al ritmo de esta canción Cla, cla, 1, 2, 3 Cla, cla, 1, 2, 3 Cla, cla, 1, 2, 3 Suenan mis manos, 1, 2, 3 Suenan el ritmo de esta canción Piano rojo Piano 1, 2, 3, 4 Mi, lo, mi, sol Re, si, re, fa Mi, lo, mi, sol Re, mi, lo, mi Mi, lo, mi, sol ¡Venicia! ¡Venicia! ¡Venicia!